... ...bueno aquí en Melilla la verdad es que hay muy pocos... ...cuitando las fuentes que están aquí, que suelta el agua y demás... ...pero aquí en Melilla la verdad es que son pocos. La zona del Real por ejemplo, las bocacalles del Real son todas mortales... ...la subida de la Príncipa del Real, todas esas bocacalles... ...hay muchísimos accidentes, hay porque entra mucho el coche... ...y con los aparcamientos y tal, no hay mucha visibilidad... ...y ahí hay muchísimos accidentes. Bueno, sobre todo la que hay en la Legión ahora que está patronizada... ...las laterales que salen, ahí la gente ese al paso no se respeta... ...y paga motos y coches, es bastante, yo creo que uno de los puntos negros. Pues yo creo que en Melilla para la moto es complicadísimo y peligrosísimo siempre... ...¿por qué? Pues porque se saltan los amáforos en verde, los amáforos en rojo... ...los cruces no miran, entonces conducir una moto en Melilla... ...es muy, muy, muy complicado, aparte de peligroso, claro. ¿Aquí en Melilla? No. Ninguno. ¿Te parece que está todo bien en la ciudad? Me parece que el límite de velocidad es muy reducido... ...por lo demás, aquí es lo más peligroso creo que los que vienen del país vecino. Pues en la zona es la circunvalación. ¿Esa es la más peligrosa? Sí, más que nada porque tener un límite de velocidad un poco más alto con respecto a la ciudad... ...pues es lo que yo considero que... ...porque luego el resto de la ciudad siempre es 20-30 y encima hay radares... ...y no llegas ni a tercera, o sea que tampoco se puede correr, como quien dice. El problema que hay es pues que hay coches de todas las nacionalidades, bueno, sobre todo de Marruecos... ...y hay mucho tráfico y entonces pues claro, las normas no son las mismas para todos... ...hay gente que no sabe las normas y bueno... ...pero procuramos no conducir mucho Melilla, cogemos más la carretera fuera de la península. No, aquí en Melilla, hombre, las zonas donde se coge más velocidad... ...es la zona ya de fuera de la ciudad, de circunvalación y yendo para los pinos... ...y a la zona de rostro gordo y demás... ...en Melilla tampoco solemos correr como para, no sé, creo que el que tiene accidente... ...a lo mejor es por culpa de moto, es por culpa del otro... ...que también está dentro del manifiesto, que se respeta poco al que va en moto. En los cruces, en los cruces, nadie respeta aquí los cruces... ...primero meten en el coche y primero te enseñan, ni respetan ni nada. Hay una bajada, vienes del barrio La Victoria... ...ahí la carretera está toda rota, la moto te desvía y es el único malo. Las calzadas de aquí de Melilla, las calzadas en general para los motoristas están muy mal... ...hay muchos surcos y ahí nos podemos meter y yo muchas veces tengo que... ...te das el susto, no te das cuenta de que entras en la vía... ...y hubo... 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 ...y hubo...